En 87 circunscripciones electorales se celebrarán el próximo 6 de diciembre los comicios en los que se elegirán a los 167 diputados a la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. De acuerdo con la información publicada en Gaceta Electoral, tras ser aprobado por el CNE, de los 167 cargos que se elegirán en las elecciones parlamentarias, 51 saldrán de voto lista y 113 por voto nominal. Habrá además tres representaciones indígenas elegidos también de manera nominal. En la jornada electoral para las parlamentarias serán 21 las circunscripciones plurinominales, en las cuales el elector debe votar por varios candidatos, mientras que en las 66 circunscripciones restantes los electores sólo deberán elegir un candidato o candidata. En Aragua las circunscripciones quedaron establecidas de la siguiente manera. Circunscripción 1 estará conformada por los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Mario Briseño Iragorri. Circunscripción 2 estará conformada por los municipios Francisco Linares Alcántara, Santiago Mariño, José Ángel Lamas y Libertador. Circunscripción 3 estará conformada por los municipios Bolívar, Santos Michelena, Tobar, José Félix Rivas, José Rafael Revenga. Circunscripción 4 estará conformada por los municipios San Casimiro, Urdaneta, Camatagua, San Sebastián, Zamora y Sucre. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los cargos nominales que se elegirán corresponden con los índices poblacionales establecidos para la conformación de las circunscripciones electorales y para lo cual se agrupan municipios o parroquias contiguas y continuas.